Después de tres podios, dos veces segundo y uno tercero, en sus tres primeras participaciones en el Tour de Francia, en esta versión 2018, una caída le pasó factura a Nairo Quintana. Caída, que sufrió durante la etapa 18 y determinó su posición en la general. El ciclista boyacense se contusionó uno de sus dedos y se golpeó el hombro, el brazo, el tobillo y la pierna izquierda. Pese a que el parte médico de su equipo, el Movistar, fue positivo descartando una lesión, lamentablemente este hecho no permitió que nuestro Nairo continuara con su buena racha, pues perdió cuatro minutos y diez segundos en la jornada, tiempo con el que pudo conservar el top 10 de la clasificación general del Tour de Francia. Sin embargo, el escarabajo demostró en la etapa 17 todo su potencial en la montaña, quedándose con la merecida victoria de esta, la etapa reina. La competencia finalizó con el triunfo de Alexander Kristoff, quien se impuso en los campos eliseos en un disputado sprint, y Geraint Thomas, que confirmó su primer título en el Tour de Francia. Pese a todo, Quintana es optimista de cara al futuro y de antemano confirmó su participación en la Vuelta a España junto a sus compañeros Valverde y Landa, una carrera que se realizará del 25 de agosto al 16 de septiembre del 2018. Por ahora, miles de corazones decimos gracias, Nairo Quintana, por darle a los boyacenses y a Colombia una razón más para creer que es posible cumplir los sueños, que cada caída es una nueva oportunidad, y por ratificar que el temple de los héroes de los Andes está en ti.